hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal y a mi cocina yo soy yesenia y el día de hoy vamos a preparar una riquísima tarta volteada acaramelada de manzana y lo vamos a hacer en un sartén sobre la estufa es súper fácil de hacer y los ingredientes son muy sencillos y muy fáciles de conseguir si es la primera vez que visitas mi canal te invito a que te suscribas y te recuerdo que esto es completamente gratis subo vídeos de recetas los lunes y los viernes pero los miércoles tenemos la excepción de comida en miniatura comida chiquita preparada también en un set de cocina miniatura necesito los ingredientes y comenzamos con la elaboración de esta riquísima tarta los ingredientes son estos vamos a necesitar una taza y media de hojuelas de avena la taza la vamos a licuar y la media taza la vamos a reservar de tres a cuatro manzanas del color que tú gustes sean rojas amarillas o verdes una pieza de huevo una cucharada sopera de polvo de hornear y una cucharada sopera de esencia de vainilla yo tengo vainilla sin color pero también te sirve la color café un cuarto de taza de azúcar mascabado o azúcar morena de la que tú tengas que si la mides con cucharadas soperas son cuatro cucharadas copeteadas de aceite vegetal vamos a estar utilizando 40 mililitros que es lo que agarras con cuatro cucharadas soperas y una taza de leche de vaca que son 250 mililitros entonces yo ya corté dos manzanas y las dejé con todo y la piel dos de las manzanas que les había dicho del principio voy a reservar una quizás necesite otra por lo pronto estas dos manzanas las vamos a agregar al vaso de la licuadora y aquí vamos a agregar la taza de avena recuerden que estamos reservando media taza cascamos el huevo agregamos también lo que es la vainilla el azúcar el aceite la leche y por último pero no menos importante el polvo de hornear y licuamos esto por dos minutos es posible que tu licuadora se atasque pero no te recomiendo que le agregues más leche ni ningún otro líquido lo único que sí puedes hacer es que la apagues para que ésta saque el aire y vuelva a trabajar bien licuados estos ingredientes te vas a dar cuenta que está un poco ligera pero no pasa nada porque aún la avena no se termina de hidratar además le vamos a agregar todavía la media taza de avena que habíamos reservado y ya no vamos a licuar sino que vamos a mezclar esto aquí con una cucharita para que se hidrate y ésta absorba la humedad de la mezcla entonces la vamos a dejar reposando por unos 10 minutos y mientras tanto nos vamos a ir a preparar nuestro sartén en el que vamos a cocinar la tarta por lo tanto vamos a limpiar una o dos manzanas y una vez que ya estén limpias las vamos a cortar en rodajas así y que te queden más o menos de un grosor de un centímetro para retirarles el centro yo voy a utilizar una duya bueno pues nada más es cuestión de aplanar aquí y con eso ya queda cortada esa parte del centro y así haremos con todas las piezas por este lado ya tengo engrasado mi sartén lo engrasé con margarina y mi sartén tiene un diámetro de 22 centímetros por 3 centímetros de profundidad enseguida y en forma de lluvia le vamos a agregar suficiente azúcar pues este azúcar es el que se va a hacer caramelo por lo tanto le voy a agregar más o menos unas dos o tres cucharadas soperas ahora colocaremos ordenadamente las rodajas de manzana y te muestro que nuestra mezcla ya espeso ya tiene la consistencia ideal para agregarla ya a nuestro sartén por lo tanto la vamos a vertir y vamos a tratar de distribuirla muy bien si no se distribuye tan fácil puedes hacerlo con la ayuda de una cuchara ese no es ningún problema y una vez que ya esté listo y que se me pasaba decirte también que procures ponerle una tapadera que embone muy bien en el sartén si tu sartén no tiene tapadera colócale un trozo de papel aluminio pero que te quede bien sellado y lo llevamos a la estufa sobre un comal la flama lo más bajito que se pueda y bueno pues yo le puse aluminio a mi comal pero en realidad nada más es porque mi comal es viejito no porque lo necesite o sea que si no hay necesidad no se lo pongas ah pero vamos a ponerle un poquito de pausa y bueno pues piqué todos los sobrantes de la manzana las orillitas y lo vamos a agregar encima porque este es el piso de nuestra tarta ok y con la ayuda de una cuchara vamos a incrustar estos trocitos y esto le va a dar un sabor aún más delicioso a nuestra tarta ahora si tapamos muy bien nuestro sartén y dejamos que se cocine por un lapso de 30 a 40 minutos pero como quiera hay que estar checando después de los 20 minutos qué tal va el avance en mi caso han pasado 35 minutos y siento que ya está se ve que ya está entonces vamos a checar ya saben con la prueba del palillo que esa no falla como quiera yo observo que ya se despegó de las orillas incluso se ve doradita ya esta tarta entonces ahora vamos a la prueba del palillo así es que lo insertamos y si ves que sale limpio como en este caso quiere decir que la tarta ya está bien cocidita ok de esto enseguida vamos a apagar el fuego vamos a retirar el sartén de la estufa y dejaremos reposando por un lapso de cinco minutos para después desmoldar pero antes cerciórate de que toda la orilla esté despegada pasado ese tiempo colocamos encima un plato y con decisión le damos la vuelta golpeamos unas tres veces nuestro sartén y esta es la hora de la verdad nuestra tarta está lista y el caramelo está bien antojable vean esto no está quemado está en su punto y bueno pues no ha quedado tampoco embarrada en el sartén tanto creo que estuvo muy bien el tiempo de cocción pero como que se me antoja calientita entonces vamos a cortar esto lo que más se me antoja esta parte que es la que tiene el caramelo entonces vamos a cortarla con permiso pero esto es mucha tentación primero voy a comer esto yo quiero esta parte no hagan esto por favor en sus casas por favor repartan equitativamente si no se como en el caramelo como yo vean esto tiene muy buena consistencia aún está calientita pero con permiso por favor no hagan eso ustedes ok está súper rico el caramelo y les va a encantar vamos ahora a probar vean esto con permiso está tan rica esta tarta que les va a encantar porque quedó de lujo en verdad que se las recomiendo 100% súper deliciosa vean esto y amigos esto ha sido todo por hoy espero que les sirva muchísimo esta receta dios los bendiga cuídense mucho que estén muy bien y si dios permite nos vemos prontito en otro vídeo o en otra receta más bye